Música Furi necesite una identidad Que en este momento no la tiene No necesariamente quiero ver a Furios ganar hoy Pero si logran implantarsele a Izurus Creo que es algo importante Tienen que tragar las palabras Parece que el único clásico aquí va a ser Furios en relegación de... Parece que no es el caso Parece que son otros Porque ahí está Furios Ahí está, con todo Se va a llevar la partida Y cuenta mejor a Jota Para la gente El favorito va a ser Furios Crucio porque se viene a ganar la lista, o sea, para mí, nosotros somos los favoritos, no cambia mucho eso, creo No sé cuándo vaya a ser suficiente, pero la torre te defiende el inhibidor del carril central ¡Está tempeando el mejor de tres! ¡Esa lo despeque! Creo que Furius hoy tenga esa suerte de tener una ventaja antes de que el juego comience Está en una posición magnífica la gente de Furius, porque no es nada más herido, es magnífico Todo Furius, el día de hoy, es magnífico La calavera parece que se va a llevar esta partida, irle a Furius no es fácil, pero vaya que hace mi pasión